Música AEROMUNDO Que tal amigos, muy buenos días, bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana Nuestro primer personaje de la semana lo será el señor presidente del Partido Demócrata Institucional El doctor Ismael Reyes, haciendo oposición Y nuestro segundo personaje de la semana lo será don Tomás Hernández Alberto Un líder opositor experimentado que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa AEROMUNDO de hoy Con nuestra primera sección, Aerolínea El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático En estos tiempos en que tu familia dominicana Los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores Nos damos cuenta una vez más los niveles de corrupción De ese desgobierno peledeísta de 12 años Presidido por el doctor Leonel Fernández Reina Ese presidente corrupto y abusador Que desgobernó la nación con corrupción sin sanción ¿Qué vemos ahora? ¿Qué conocemos ahora? Uno de seis grandes escándalos Que se van a presentar a nivel internacional y en la República Dominicana Por el robo y el saqueo Que funcionarios de la nación En ese peledeísmo gobernante corrupto de Fernández Robaron y saquearon El patrimonio de la nación Y ahora vemos el escándalo De la compra de los ocho aviones supertucano A la empresa aeronáutica Embraer De Brasil Y que hoy están siendo investigados En los tribunales brasileros Y que la Procuraduría General de la República Se ha visto precisada A cooperar con autoridades brasileras y norteamericanas Porque la República Dominicana firmó Un tratado de libre comercio Con Estados Unidos Que implica Todo tipo de información Relacionada A quienes cometan actos de corrupción En una administración Ahora sabemos Que le entregaron 3.5 millones de dólares A un coronel de la Fuerza Aérea Carlos Piscini Que es asistente militar Del mayor general Pedro Peña Que fue Ministro de las Fuerzas Armadas Que fue jefe de la Fuerza Aérea Dominicana Y que ahora se señala Dentro de esa investigación Que hubieron sobornos Por 3.5 millones de dólares Que necesitamos La familia dominicana Que tiene que saber Que una vez más Se comprueba Que la administración Del presidente corrupto y abusador Del doctor Leónel Fernández Reina Se ejerció plenamente La corrupción administrativa Y esa corrupción administrativa No solamente queda en manos de militares Sino también Ahí se señala A un senador de la República Pero no solamente A un senador de la República De acuerdo a nuestras fuentes Hay una empresa brasilera Que participa en la construcción De obras En la República Dominicana Involucrada También en el caso De los aviones Tucano Pero además Nos dicen nuestras fuentes Que de los 8 aviones Que compró la República Dominicana Sobrevaluado Por 93.6 millones de dólares Hay dos de esas aeronaves Que también estaban usadas Es decir Que hay peritos en Brasil Que de acuerdo A las investigaciones Que se están realizando En Brasilia La capital de Brasil Se han comprobado Graves irregularidades No solamente En la compra de los aviones Sino también En el financiamiento De todas maneras Familia Dominicana Así Como se ha presentado Este escándalo De los superaviones Tucano Vamos a conocer Otros cinco Grandes escándalos De corrupción Que tiene impacto Internacional Y que de acuerdo A nuestras fuentes Marcan Severamente A esa administración Corrupta Y abusadora Del presidente Leónel Fernández Reina Todavía Presidente del partido De la liberación Dominicana Y que quiere Volver al poder Para mantener Decimos nosotros La corrupción Sin sanción Y para destruir Las instituciones De la república Dominicana Con el ejercicio Inmoral Con el ejercicio De no tener Escrúpulos Para respetar La ética Y la moral Que le enseñara El prócer Juan Bosch Además Todo el pueblo Dominicano Sabe Que Fernández Y muchos De los miembros Del comité político Y del comité central Del partido De la liberación Dominicana Llegaron al poder El 16 de agosto Del 96 Muy pobres Y hoy Exhiben millones Y solo Hay que ver A los que buscan La candidatura Presidencial A destiempo Por el PLD Multimillonarios Sin explicación Utilizando el poder Utilizando la maquinaria Administrativa Para promocionarse Y nada pasa En la República Dominicana Familia Dominicana Qué bueno Que te está dando cuenta De que la corrupción Hay que sancionarla En la República Dominicana En tiempo en que El presidente corrupto Y abusador De Leónel Fernández Reina Dice que está blindado Y que tiene en sus manos Todos los poderes Como el poder judicial Para que no se sancione La corrupción Y prevalezca La impunidad Aquí decimos Que tarde o temprano Vamos a ver A peledeístas Comprometidos Con la corrupción Exposado Frente a la sociedad Dominicana Y dentro de un momento Le vamos a presentar A nuestro primer personaje De la semana Que lo será El doctor Ismael Reyes Presidente del Partido Demócrata Institucional Haciendo oposición Al peledeísmo El periodista Guillermo Gómez Presenta Su primera sección VIP Amigos televidentes Nos encontramos En nuestra primera sección VIP Donde le vamos a presentar A nuestro primer personaje De la semana Nos acompaña Como nuestro invitado El doctor Ismael Reyes Presidente del Partido Demócrata Institucional Un líder político De oposición Que representa Minorías Y las minorías También Son importantes En democracia Y en libertad Doctor Ismael Reyes Nos sentimos muy contentos De tenerlo hoy Aquí En Aeromundo Y nos gustaría Iniciar esta conversación Preguntándole ¿Cómo analiza usted Esta crisis económica Que golpea a pobres Y a clase media En tiempos De cambios ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo Comparezco Por ante este programa Con una terrible preocupación Por la República Dominicana Porque lo que se recoge De información En el país A través de organismos Internacionales Es para poner La piel de gallina A cualquiera El nivel Del desastre De la economía Dominicana Es el producto De que el actual Presidente De la República Está tratando De administrar Una profunda Crisis Que hereda Cuando gana La presidencia De la República Del anterior Presidente El expresidente Leonel Fernández Reina Y la República Dominicana Hoy presenta Un panorama Que dice El programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Que la pobreza Ha crecido De tal suerte En esta nación Que 408 mil Dominicanos Que pertenecían A la clase media Han venido A ocupar Parte En el ejército De los pobres De la República Dominicana Eso quiere decir Que un país Que esté dirigido Por un gobierno Que pertenece Al partido De la liberación Dominicana Y que se ha convertido En una maquinaria De hacer pobres Le suma Al 42% De los pobres Que tiene el país Es decir De cada 100 Dominicanos Dicen las estadísticas Que 42 Son pobres Y ahora tenemos El grave problema De que 408 mil Dominicanos De clase media Han descendido A niveles De pobreza Y de miseria Como resultado Del errático Manejo De la economía Del país Por parte De los gobiernos Del partido De la liberación Dominicana Entonces La comunidad De oposición Lo que quieren El cambio Político Para frenar El continuismo Del partido De la liberación Dominicana Tienen razón Piensa usted Que se va a lograr Ese cambio Político Para mejorar La calidad De vida Al pueblo Dominicano Que el presidente Constitucional De la república Danilo Medina Sánchez Prometió Y todavía No ha podido Cumplir Que diría usted Don Guillermo Yo quiero decir En este programa Porque hay que Hacer justicia Que la república Dominicana Tiene sentado Hoy en el palacio Nacional Como presidente De la república Un hombre bueno Conozco a Danilo Medina Y sé que llegó A la presidencia De la república Después de luchar Contra la oposición Que le hacía El expresidente Fernández Bien intencionado Pero el presidente Medina Es un preso De su partido Político Ese comité Político Del partido De la liberación Dominicana Es una especie De mordaza Que mantiene Al presidente Prácticamente Aprisionado En los errores De ese partido Fíjese usted Que los principales Ejecutivos De la nación Que hoy se llaman Ministros Del presidente Medina Son los mismos Que tenía El presidente Leónel Fernández Incluyendo Al propio gobernador Del banco central De la república Dominicana Los mismos Que han liquidado La economía Del país Y que han creado Ejército De miseria Y de pobreza Y quiebra Del sector Productivo Nacional Pequeño Y mediano Son los mismos Que están Tristemente Hoy Gobernando Con el presidente Danilo Medina Entonces Cuando uno Se pone A pensar Quienes son Los que dirigen Al partido PLD Que no me gusta Llamarle Deliberación Dominicana Porque un partido De liberación Es un partido Que se conforma Para liberar A la sociedad De la pobreza Y de la miseria Y este partido Ha hecho todo lo contrario Y porque este partido Ha hecho todo lo contrario Porque es un partido Que está dirigido Por las siguientes personas Presidente del PLD Ese presidente Corrupto Y abusador Como lo fue el presidente Yonel Fernández Es el presidente De ese partido Y hay que recordárselo A la sociedad Dominicana Que ese PLD Está conducido Por el hombre Que arropó La corrupción Más grande En la República Dominicana Y que ha causado Mayor miseria A esta sociedad Donde se hartó A este país De narcotráfico Del saqueo Del patrimonio Nacional Y al mismo tiempo Del aumento De la seguridad De la inseguridad Ciudadana En la República Dominicana Producto Del desorden Que estableció El presidente Fernández En todas Las instituciones Del Estado Dominicano Entonces Eso obliga A que el sector De la oposición Política De nuestra nación Se siente A reflexionar Porque estamos obligados A hacer Una profunda reflexión Frente al momento Que está atravesando Esta nación De crisis económica De desamparo De desinstitucionalización De abandono De la ética De la moral Porque este pueblo Vive hoy Un Estado De desenfreno Como resultado De que ese es el ejemplo Que vive De los políticos De la República Dominicana Pero ese PLD A quien tiene Como secretario General Al senador Del distrito Nacional Reinaldo Pared Pérez Pero ese partido A quien tiene Como secretario Nacional De organización Al senador Por la provincia De San Juan De la Maguana Don Félix Bautista Porque ahora Hay que llamarle Don Para respetar El nivel De fortuna Que este hombre Ha hecho En esta nación Y quien es el ministro Quien es el secretario De finanza De ese partido El ex ministro De obras públicas Que lo hemos visto En los tribunales Con temas De tipo De corrupción Y procedimientos Que no han recibido Sanción Porque estamos Frente a un sistema Judicial Que obviamente Controla Y dirige El expresidente Leonel Fernández Frente a esta Desgracia Institucional Que toca No solamente El elemento Político Sino El elemento Jurídico Y económico De esta nación Eso fuerza Que la oposición Haga un acto De reflexión Profunda Y entienda Que para sacar A este país Del hoyo En que está Hay que sacar Del Palacio Nacional Al partido De la liberación Dominicana Y aquí quiero hacer Una precisión En una actuación De justicia Frente al pueblo Dominicano No todo Es podrido Al interno Del PLD Hay algunas Personas Honorables Que guardan Todavía Sentimiento De patria Y dentro De ellos Yo incluyo Al propio Presidente De la república Pero la gran mayoría En la dirección De ese partido Corresponde A un tigeraje A una mafia Que se ha tragado A la república Dominicana Amasando una fortuna De tal nivel Que es un insulto A la comunidad Internacional Porque son los propios Organismos internacionales Como el PNUD Quienes han dicho Que el nivel De corrupción Y de endeudamiento Que ha tenido Esta sociedad Es algo Que raya Prácticamente En la locura Como es posible Que si el PLD Recibe Del doctor Balaguer En el año 96 Un país Con una Deuda externa Que no llegaba A los 3.600 millones De dólares En apenas 10 Y 12 años Estos descabezados Del PLD Le hayan metido A este país Una deuda externa Que sobrepasa Los 33 mil Millones De pesos De dólares De dólares Esto es una locura Porque el tamaño De la economía Dominicana Genera apenas Por año 53 mil Millones De dólares Y se presume Que una nación Que esté Bien dirigida Cuyos funcionarios Respeten A su pueblo Se limitan A no endeudar Al país En más De un 20% Y aquí Lo hemos hecho Por encima Del 50% Entonces Doctor Inmaer Reyes La necesidad De un frente Opositor Por movimientos Y partidos Políticos Ahora Reconocido El partido Revolucionario Moderno Que significado Tiene para usted Mire yo Yo pienso Que el significado Que tiene El surgimiento Del PRM Es la terminación Del conflicto Al interno Del viejo Partido Revolucionario Dominicano Pero quiero ser honesto Con usted Don Guillermo En este momento En este momento El país Tiene La vista Puesta En don Hipólito Mejía Expresidente De la República Y gran amigo Nuestro Y en Luis Abinader El presidente Mejía Que yo sé Que escucha Este programa Cada domingo Tiene una gran Responsabilidad Frente al pueblo Dominicano Un hombre Un hombre bueno Un hombre Afable Un hombre Que es amigo De sus amigos Y que lo creo Bien intencionado Pero él Tiene que entender Que él ya fue Presidente De la República Que intentó Un proceso De reelección Que no pudo pasar Debido a la crisis Que atravesaba El país Como resultado De la quiebra De los bancos Encabezados Por el Baninter Y también El presidente Medina Debe saber Que él fue Candidato presidencial En el año 2012 Y que recibió El apoyo Prácticamente De todos los sectores De la vida nacional Que querían un cambio En la República Dominicana Pero debido a tachas Que tenemos En su gobierno Que tampoco Se pueden negar El PLD Y sectores De la derecha Dominicana Atacaron fuertemente Al presidente Hipólito Mejía Entonces pienso Que él En un gesto De desprendimiento En un gesto De patriotismo Lo que tiene que hacer Al interno De su equipo Es explicarle Que el hombre Que en este momento Mejor puede representar Una candidatura Presidencial Para derrotar Al partido PLD Lo es El licenciado Luis Abinader Y te voy a explicar Por qué El licenciado Luis Abinader Porque este muchacho Y le digo Muchacho De afecto Y de cariño Porque le conozco Perfectamente bien Está preparado Se ha preparado Para gobernar La República Dominicana Y porque sé Que tiene un programa Que es coincidente Con los principios De mi partido El partido Demócrata Institucional Que trabaja En el seno Del pueblo Dominicano Como partido Emergente Para tratar De contribuir A que en esta nación Tengamos un gobierno Que haga los cambios Que requiere Esta sociedad Que refunde Las instituciones Públicas Del Estado Dominicano Para sacar De la pobreza A esa mitad De nuestro pueblo Y para crear Prosperidad Y bienestar En beneficio De la familia Dominicana Entonces pienso En reiteración Que la oposición Política del país Tiene que reflexionar Porque si nos mantenemos Divididos Atomizados Entonces La perversidad Que está encarnada En el peledeísmo De la sombra Podría Podría otra vez De nuevo Burlarse de nuestro pueblo Y permanecer Por más tiempo Gobernando el país Y la única forma Que tenemos Para arrancar A este partido Y echarlo En la profundidad De los abismos Por la culpa Que tienen Del daño Que han causado A esta sociedad Es que la oposición Se una Por completo Que los sectores Que aman A este país Vengan A ese grupo De oposición A conformar Un gran frente Sin mayor requisito Que un programa Para que podamos Refundar A esta nación Y hacer Que el orgullo De ser dominicano Vuelva a nacer Y hacer Que la bandera Tricolor De la patria Pueda ondear Con dignidad En escenarios Nacionales E internacionales Ese es el llamado Que el PDI Le hace Al pueblo Dominicano Reflexionar Despertar Porque debo decirle Don Guillermo Que este pueblo Hay momentos Que uno dice Es que está Anestesiado Es que lo han Anestesiado Las bocinas Del gobierno Que están pagadas En determinados Medios de comunicación Para confundir Al pueblo Entonces hay que decirle Pueblo dominicano Despierta Levántate Haz un acto De conciencia Que el abuso Al que tú Estás sometido Por parte De los peledeístas No lo puedes Seguir permitiendo Pero para que eso Ocurra Tú tienes que organizarte Tienes que tirarte A las calles Tienes que hacer Conciencia Y saber que el cambio Será el producto De que nos podamos Juntar Para apoyar A un hombre Que pueda conducir A este país Por senderos De progreso Y prosperidad Doctor Imáez Reyes Escucharlo usted En tiempo En que la familia Dominicana Los 10 millones De dominicanas Y dominicanos De todos los colores Conocemos hoy El escándalo Con los aviones Super Tucano Con la corrupción 3.5 millones De dólares Que ahora Se conoce Que se investiga Que hay detenidos Ya en Brasil Por la compra De 8 aviones Por parte De la administración Del presidente Corrupto Y abusador De Leonel Fernández Reina Ese que desgobernó La nación Durante 12 años Con corrupción Sin sanción ¿Qué significado Tiene todo eso En tiempo En que quiere Volver A buscar La candidatura Presidencial Ese presidente Corrupto Que todavía Es hoy Presidente Del partido De la liberación Dominicana ¿Qué diría usted? Don Guillermo El expresidente Fernández Tiene que darle Cuenta A este país En algún momento Histórico Los 130 millones De la Sunlan Que se perdieron Y que todo el mundo Sabe a que bolsillo Fueron a parar Pero que tuvo que pagarlo El pueblo dominicano A través de impuestos Que castigan Su cansada espalda El tema Del narcotráfico En aumento Durante los periodos De ese gobierno Para dañar A la juventud Dominicana Y para dañar La imagen De nuestra nación La quiebra Del sector productivo Nacional Como resultado De nueve reformas Fiscales O lo que es lo mismo El aumento Impositivo En esta nación En contra Del sector productivo Nacional Y de la clase media Que paga impuestos Es el resultado De esa gestión Del presidente Fernández Cuando leí El fin de semana El tema De los tucanos Sencillamente Me quedé estupefacto Porque no sabía Que la dimensión De ese acto De corrupción Tuviera ese tamaño Y lo penoso Es que para que Esto lo conozca El pueblo dominicano Ha tenido La justicia De Brasil Que es el país Que vendió Los famosos tucanos Y los Estados Unidos Que están investigando Profundamente El caso Quienes hayan Determinado Que la compra De esos aviones Fue un elemento De corrupción A través De generales Y coroneles Del gobierno Del presidente Leónel Fernández Y esa corrupción Ha hecho Que esta nación Haya tenido Que tener Una deuda Que pagar En relación Con el costo De esos aviones Mientras Más de 11 millones De dólares Fueron a parar Según se dice A los bolsillos De los corruptos Del presidente Fernández Y yo miraba Una fotografía En Brasil Del presidente Fernández Montado Como si fuera Piloto En uno De esos aviones Como celebrando El nivel De corrupción De su gobierno Y cuando aquí Se sepa La verdad Porque se comenta Que incluso De los aviones Hubo dos Que eran aviones Usados Por otra nación Que le hicieron Una reparación Como dice el pueblo A los motores Que pintaron Esos aviones Y se lo metieron A este pueblo Como aviones Que eran nuevos En una estafa Que indigna Al pueblo dominicano Y que llama A que podamos Decirle a este pueblo Que levante el grado De conciencia Y que no permita Bajo ninguna circunstancia La posibilidad De que este grupo De saqueadores Del patrimonio nacional Encabezados Por el presidente Fernández Puedan regresar A dirigir La cosa pública En esta nación Doctor Iván Reyes Con usted Podemos hablar Por muchas horas Y siempre será Del interés nacional Pero vamos a permitirle A que usted Pueda despedirse De la familia Dominicana Aquí en Aeromundo Haciendo una exhortación Don Guillermo Decirle al pueblo Dominicano Que el partido Que represento El PDI Está trabajando En el seno Del pueblo Para tratar De crear conciencia De que en este momento Entendemos Que el egoísmo Particular No es el que debe Primar Sino Que lo que tenemos Que hacer Es juntarnos Todas las fuerzas De oposición Para impedir La continuidad Del PLD En la dirección Del Estado Dominicano Y decirle a este pueblo Que es verdad Que estamos en dificultades Que es verdad Que la mitad De los dominicanos Viven en pobreza Que es verdad Que el 20% De la población Ha tenido que irse A otros continentes Para poder encontrar Lo más elemental De un pueblo Que es un trabajo Que el dominicano No tiene para ganar Con dignidad Su sustento Y decirle Que hay esperanzas Que si nos unimos En torno A un hombre bueno Podemos enderezar La República Dominicana Y que pensamos Que en el año 2016 Tenemos esa gran Oportunidad Formando un frente Nacional Poderoso Encabezado Por un hombre sano Como lo es El licenciado Luis Abinader Para obtener La victoria Y reconducir A esta nación Por caminos De progreso De prosperidad Y de felicidad Para la familia Dominicana Y finalmente Decirle a usted Que agradezco mucho La invitación Que me ha hecho Para compartir Este tiempo Junto al pueblo Dominicano Y pedirle a Dios Que le bendiga a usted Y a su familia Y que Dios bendiga Al pueblo Dominicano Doctor Inmael Reyes Que bueno tener A líderes Opositores Que hablen Por la voz Que quieren callar Quieren que no exista La oposición Que no pueda haber Una comunidad De oposición Si no Lo que quieren Es un partido Único Que bueno Que en democracia En libertad El presidente Del partido Demócrata Institucional Representa A esas voces Que quieren El cambio Político Y que quieren Frenar El continuismo Del partido De la liberación Dominicana Que hoy tiene Todos los poderes En sus manos Y que bueno Que usted sea Un gran expositor De ideas claras Para orientar Con responsabilidad A un pueblo Dominicano Que lo necesita Aquí en Aeromundo Tendrá muchas oportunidades Le reiteramos Que este programa Siempre estará A su disposición Amigos De un momento Le vamos a presentar A nuestro segundo Personaje De la semana Que lo será Un destacado Líder opositor Que quiere El cambio Político Que quiere Que el partido De la liberación Dominicana Pase a ser Un partido De oposición Y que no Continúe En el poder Político Don Tomás Hernández Alberto El periodista Guillermo Gómez Presenta Su segunda Sección VIP Amigos televidentes Nos encontramos En nuestra segunda Sección VIP Donde le vamos A presentar A nuestro segundo Personaje De la semana Nos acompaña Como nuestro invitado Don Tomás Hernández Alberto Un destacado Líder opositor Que defiende La democracia Y la libertad En la República Dominicana Don Tomás Hernández Alberto Nos gustaría Iniciar Esta conversación Ante el pueblo Dominicano Preguntándole La visión Que tiene usted Del panorama Político De la nación En tiempo En que se han Lanzado A las calles Un grupo De multimillonarios Como Precandidatos Presidenciales Del PLD En tiempo De un gran Escándalo Que hoy Conoce El pueblo Dominicano Como la corrupción Con los ocho Con la compra De los ocho aviones Super Tucano A Brasil Que diría usted Don Guillermo El panorama Político Que vive La República Dominicana Se caracteriza Fundamentalmente Por un Una campaña Destiempo De cuatro Figuras Fundamentales Del comité Político Del partido De la liberación Dominicana Figuras Que otroran Eran gente Muy pobre Y que hoy Exhiben Y hacen Ostentación De riqueza Temisto Clementaz 14 años En el poder Y anda tirado A la calle Al medio Haciendo campaña Con los recursos Del pueblo Francisco Javier García Ministro De turismo Ahí anda Tirado a la calle Al medio Haciendo campaña Con los recursos Del pueblo Radamés Segura Ahí anda Tirado a la calle Al medio Haciendo campaña Con los recursos Del pueblo Y lo propio Está haciendo Reinaldo Pared Pérez Que es además Secretario general Del partido De la liberación Dominicana Cuatro figuras Del peledeísmo Gobernante Tirado a la calle Al medio En un momento En que la situación Del país Es calamitosa En un momento En que el precio Del pollo Está en 62 pesos La libra Se llegó a cotizar Y el precio Del plátano Bordeando los 15 pesos Cada plátano Cada unidad Eso es desde el punto De vista económico Pero también Leonel Fernández Reina Ese presidente Corrupto Y abusador Lanzó su Precandidatura presidencial Ese es otro Ese es otro Que cree que nació Con un Con la cédula Que dijera Presidente Permanente Y anda tirado A la calle Al medio En un momento Que debiera estar Un poquito guardado Porque los escándalos Siguen ventilándose En el plano De la opinión Pública nacional Tal y como usted Plantea El caso De los aviones Comprados a Brasil Que lo menos Que se cree Es que han dejado Beneficios Por el orden De 3.5 millones De dólares Que pudieran subir A 10 o a 11 millones De dólares De un préstamo De 93 94 millones De dólares Para comprar Sus aviones Dos de ellos Ya usados Un escándalo Entonces Tenemos a un gobierno Que nos resuelve Y tenemos A un partido Que nos respeta Nos respeta ¿Por qué? Bueno Porque Sus Partidarios Los miembros Del comité político No tienen ninguna razón Para estar en campaña Ahora En este momento A dos años Todavía De las elecciones Y en eso Están ellos Esto ha llegado A un punto Estar Don Guillermo Que hasta la iglesia Católica Fíjense el titular De este periódico El nacional Iglesia critica Campaña política A destiempo Y lo hace a través Nada más y nada menos Del semanario El camino Que es la La puerta De la iglesia A través del medio El vocero El vocero De la iglesia Es decir Esa es Las circunstancias Que vive la República Dominicana En este momento Una circunstancia Que llena De pavor A los pobres En la República Dominicana Y que a la clase media La tiene vuelto loca Y sin idea Con relación A su situación Y eso Que ese es el partido Del profesor Juan Bosch Que por cierto Hace apenas Un día Dos días O tres días Que se conmemoró El 51 aniversario De su derrocamiento Derrocamiento Que enlutó La democracia En la República Dominicana Al profesor Juan Bosch Ya lo olvidaron Al profesor Juan Bosch Ya lo negaron La política De honestidad Absoluta Del profesor Juan Bosch Fue dejada En el baúl Del olvido Y el propio presidente Danilo Medina Si bien es cierto Que en las acciones De gobierno Él ha guardado La forma No es menos cierto Que no ha hecho nada Nada contra la corrupción Es en la gestión Del presidente Danilo Medina Y en la justicia De este ecuatrenio Cuando se ha evitado Que los principales Actos de corrupción Hayan podido Ventilarse Ahí está el sometimiento Que se hizo A Leonel Fernández Reina Y fue engavetado Ahí está el sometimiento Que se hizo Al ex ministro De obra pública Díaz Rúa Ahí está engavetado No dude usted Que pretendan Engavetar también Este escándalo De los aviones Brasileños No dude usted Que también Lo pretendan hacer Entonces Es un cuadro Deprimente Absolutamente Deprimente Que tiene La República Dominicana Don Tomás Hernández Alberto Entonces No habrá No habrá sanción Y va a prevalecer La impunidad A la corrupción De 12 años Del desgobierno Peledeísta Presidido Por el presidente Corrupto Y abusador De Leonel Fernández Reina En tiempo En que en Brasil Y los Estados Unidos Están participando En ese soborno De que han descubierto En contra Por la compra De los 8 aviones Super Tucano Don Guillermo Pero y como puede haber Lucha contra la corrupción Si tenemos la iglesia La tenemos en manos De quienes no son Sus mejores apóstoles Como puede haber Lucha contra la corrupción Si Leonel Fernández Reina Se encargó De blindarse Antes de salir Del poder Como puede haber Lucha contra la corrupción Si hay un consejo De la justicia Que está persiguiendo A los jueces Que se atreven A accionar De manera correcta Como puede haber Justicia Si a lo último Que se ha llegado O a lo penúltimo Que se ha llegado Es al traslado De una jueza Desde San Juan De la Maguana A que venga A que venga a presidir La corte de apelación De San Cristóbal Es decir Esa es la magistrada María Garavito Ramírez María Garavito Ramírez Era jueza En San Juan De la Maguana Y de allá fue Traída A San Cristóbal Dígame Por qué Lo hicieron Para que pudiera Ventilar Un expediente Pertinente O que pertenece Al senador De San Juan A Feli Bautista Pero de acuerdo A nuestra fuente Esa senador Esa presidenta De la corte De apelación De San Cristóbal Es comadre Es familiar De Feli Bautista Su fuente correcta Su fuente correcta Entonces no debería Conocer eso Si se lo manda Debería inhibirse Pero aquí Mire aquí No se guarda Ni la forma Aquí realmente Dicho En el lenguaje Del pueblo dominicano Aquí no hay justicia Y déjeme decirle El profesor Juan Bosch Con la visión Que tenía De futuro Ventiló este tema Con anticipación Dijo Que mientras no haya justicia Habrá corrupción Lo dijo Claramente ¿Por qué? Bueno porque si no se persigue A los corruptos Se deja abiertas Las puertas Para que La gente propenda A corromperse Porque sabe Que no tiene Oportunidad alguna De poder ser perseguido Ese es el escenario Que vivimos En la República Dominicana Un escenario Donde tenemos Corrupción rampante Y tenemos un presidente Que aunque hace Un ejercicio De poder Que lo diferencia Del faraón En la práctica En lo que se refiere A la justicia Dominicana No ha podido Hacer nada Y lo que es peor Parecería Que pudiera Terminar su mandato Sin hacer Lo que tiene que hacer En el campo De la corrupción Yo tengo Yo tengo la sensación De que el punto Del iceberg Que va A romper Esa impunidad Va a ser el caso De los tucanos Brasileiros Don Tomás Hernández Alberto Entonces ¿Por qué usted Está comprometido Con el cambio Político? ¿Por qué usted Se opone Al continuismo En el poder Político Del partido De la liberación Dominicana? ¿Por qué usted Apoya Un presidente Diferente A partir del 15 De mayo Del 2016? Don Guillermo Es claro Que el partido De la liberación Dominicana Aunque El expresidente Corrupto Y abusador De Leonel Fernández Reina Ha pretendido Vender la idea De que el partido De la liberación Dominicana Es una fábrica De presidentes La verdad Es que el PLD Es una fábrica De corrupción La verdad Es que el PLD Es una fábrica De nuevos ricos La verdad Es que el PLD Es una fábrica De impuestos La verdad Es que el PLD Es una fábrica De impunidad Y entonces No hay ninguna Posibilidad De cambios En el partido De la liberación Dominicana Yo aprovecho La ocasión Para decir Que uno Se siente Motivado A felicitar Al presidente Por ejemplo Por los resultados De su viaje A los Estados Unidos A la ONU Pero Examine el PLD Y se dará cuenta Que no hay salida En la república Dominicana Está comprometido Hasta el tuétano Con la corrupción Está blindado En el marco De lo que significan Las instituciones Creadas Para que no pueda Haber persecución De la corrupción En un gobierno Del PLD En esa tesitura Todo buen dominicano Todo dominicano Que sabe Y que cree Que la democracia Solamente puede florecer En un espacio Donde la corrupción Sea atacada Y sea castigada No tiene otra Que no sea Apoyar La opción De sacar A este PLD Gobernante Del poder Sacarlo De fortalecer Ese gran Frente nacional Donde estén presentes Todos aquellos Que entendemos Que a esto Hay que ponerle fin Y hay que ponerle fin Dándole un golpe Electoral Es decir Sacándolo del poder A través de las elecciones Y es posible Porque el pueblo Está harto de esto Don Guillermo El pueblo Valora Al presidente Pero lo valora En su persona En su estilo En su humildad Pero cuando Al pueblo dominicano Le preguntan Que como está La situación En la República Dominicana Se quejan De la inseguridad Absoluta Que existe En la República Dominicana Se quejan De la impunidad Total Que existe En la República Dominicana Se quejan De que en los hospitales En falta En medicina Se quejan De que en los campos Dominicanos No hay un plan De desarrollo Que le dé Seguridad Al pueblo dominicano Que vamos a dar El salto definitivo Hacia el desarrollo Por lo tanto No nos queda Otra alternativa Dominicana Y dominicanos Que aunar esfuerzos Aunar voluntades Para provocar Un cambio Que de no producirse Oiga lo que le voy a decir Don Guillermo Pudiera poner en peligro La paz social Política Y económica En la República Dominicana Porque esto ya no lo aguanta Nadie Ya esto llegó A su tope Se está desbordando La copa Y no hay nadie Que recoja Lo que se está cayendo En el suelo Producto De ese desbordamiento Por lo tanto Es ahora O nunca Salimos del partido De la deliberación Dominicana Ahora ¿O podría tener El país Con estas consecuencias Que yo creo Que todos Deberíamos evitar Don Tomás Hernández Alberto Todo el país Político Sabe Que usted Es un dirigente Importante Y lo fue Del partido Revolucionario Dominicano Su casa Política Y también Le reconoce A usted Como un gran Opositor En democracia Y en libertad Ahora ¿Cómo evalúa Usted Esa encuesta Gallup Que pone A dos figuras En la cumbre Pone Al presidente Constitucional De la república A solo A Danilo Medina Sánchez Con una buena Aceptación Y también Coloca A un líder Nuevo A uno Que quiere ser Presidente Precisamente Por el partido Revolucionario Moderno Luis Abinader Que viene También Del partido Revolucionario Dominicano ¿Cómo analiza Usted eso? Don Guillermo Es evidente Que las encuestas Son fotografía De un momento Pero las encuestas También Van dando Las coordenadas De por donde Vienen Los caminos Del futuro En la política Está claro Que el partido De la liberación Dominicana La única Posibilidad Que tiene De ser contestatario De la oposición Es Con una eventual Repostulación De Danilo Medina Sánchez Que está impedido De hacerlo En forma Constitucional Y por otro lado Está claro De que en el escenario De las fuerzas De oposición Hay un líder Joven Que no tiene Ninguna posibilidad De ataques A su pasado ¿Entiendes? Y que ha demostrado Tener la resiedumbre Y al mismo tiempo El temperamento Y al mismo tiempo La figura Que para estos tiempos Podría ser La mejor De acuerdo con Las propias encuestas Y se trata De Luis Abinader Usted sabe Mis sentimientos Personales De vinculación Con Hipólito Mejía Usted lo sabe Usted sabe Yo fui ministro En su gobierno Pero ya estos tiempos De acuerdo a como Lo dicen Todas las encuestas Estos tiempos Perfilas Que Luis Abinader Es el que tiene Más oportunidad De representar Con éxito La oposición Al partido De la liberación Dominicana Pero usted también Es un gran amigo De su padre No, no Amigo no Yo soy casi hijo Del doctor José Rafael Abinader Acuérdese que Junto con él Yo levanté Sus manos Cuando se pretendía Frisar al partido Revolucionario Dominicano En el año De 1988 Y el doctor Abinader Salió por todo el país Junto con nosotros Nosotros juntos con él Porque el líder Principal de ese equipo Era él Y salimos A luchar Y logramos Que el PRD Fuera a las elecciones Del año 90 Pero el doctor Serafalo Abinader Quiero decirlo aquí Es un ícono De honestidad Y de moralidad En la República Dominicana El doctor Abinader Es un prócer De la República Dominicana Y se puede hablar así De él ya Justamente Por el tiempo De vida que tiene Y es imposible Que un hombre Ya de esa tesitura Vaya a dar pasos atrás Entonces Don Tomás Hernández Alberto Estamos Frente a la posibilidad De que pueda surgir Con el apoyo De movimientos Y partidos políticos De un frente opositor Encabezado Por una cara Nueva Por un líder Por un líder Nuevo Que tiene una tasa De rechazo De apenas 0.7% De acuerdo A la encuesta Gallup Que es Luis Abinader Claro Claro que sí Yo estoy absolutamente Convencido De que sí Yo conozco Al presidente Hipólito Mejía Primero Sé del derecho Que tiene A aspirar A ser él El candidato Y respetuoso En ese sentido Pero también sé De que Es uno de los políticos Que tiene mayor olfato Sobre las cosas Que convienen En la República Dominicana Por eso es el gran líder De la oposición Es el gran líder De la oposición Y es un político Que cree en las encuestas Que cree en las encuestas Que ha probado Que él cree en las encuestas Entonces Yo creo que están dadas Todas las condiciones Para que se pueda dar Ese cambio también Generacional Que anda buscando La población dominicana Anda buscando Ese cambio generacional Que en el PLD Si se quiere Casi se dio Y digo que casi se dio Porque fue un fracaso total Los 12 años De Leonel Fernández Reina Son años perdidos Para la democracia Para la libertad Y para la economía En la República Dominicana Pero En el Partido Revolucionario Dominicano La expresión Nueva Del doctor Del licenciado Luis Javinader Evidentemente que Nos hace suponer Y en mi caso Tengo la certeza Esa la creencia De que tendrá La oportunidad De encabezar Todo este proceso Que habrá de conducir A cambiar la situación En la República Dominicana Porque no es Quítate tú Para ponerme yo Que es lo que ha pasado En el Partido de la Liberación Dominicana Quítate tú Para ponerme yo Que el estilo Del presidente Danilo Es diferente Pero sus consecuencias De gobierno Son muy parecidas Por no decir Iguales Completamente Lo que no ocurriría Con don Luis Javinader En una candidatura De toda la oposición Frente al Partido De la Liberación Dominicana Porque él Si representa Una nueva generación Que no tiene compromiso Con las fallas Fundamentales Que han hundido La República Dominicana En esta incertidumbre A la que le ha Colocado el Partido De la Liberación Dominicana Por lo tanto Yo veo el porvenir Con Usted sabe Que estamos inmersos En el plano interno Del Partido Revolucionario Dominicano Usted sabe Que sigo siendo Un militante Creo que soy ahora Del Partido Revolucionario Dominicano Pero a usted lo sacaron Estamos en la expectativa De lo que va a pasar El 30 El próximo martes Estamos en la expectativa Con el doctor Guido Gómez Mazara Y si usted se pone A ver La situación Don Guillermo Y el pueblo Ya la ha visto La situación No hay otra Ese Tribunal Superior Electoral Está en la decisión De si aquí hay democracia O si en cambio La democracia Queda enterrada Con esa decisión Y si aquí hay democracia Entonces esa convención Es nula Absolutamente Y mucho más Aquel mamotreto De que en esa convención Violentando la ley Y violentando Los propios estatutos Se pretendió Nombrarle también Candidato presidencial De manera que todo eso Es realmente Es realmente un fiambre Un fraude completo Y el martes Habrá de producirse La sentencia Nosotros estamos Esperando tranquilos Porque la razón Está de nuestro lado Porque no fue Una reunión En un patio En una casa Que se hizo No Fue una convención Donde la gente Vio el deseo De la gente De participar Y como La comisión Organizadora De la convención Lo impedía A la fuerza Utilizando inclusive La fuerza pública Contra los propios Militantes Y dirigentes Del PRD Eso no puede Quedar así No va a quedar así Mientras haya Un hombre En el partido Revolucionario Dominicano O una mujer Que tenga el compromiso De la preservación De ese partido Eso no va a quedar así Don Tomás Hernández Alberto Vamos a permitirle A que usted pueda Despedirse De la familia dominicana Aquí en Aeromundo Haciendo una exhortación Mi exhortación Va dirigida De manera fundamental Al presidente Danilo Medina Y de soslayo A los jueces Del Tribunal Superior Electoral Al presidente Danilo Medina Pidiéndole al presidente Danilo Medina Que haga los cambios En términos De su gobierno Que está esperando El país Que le quedan Menos de dos años De gestión Que demuestre Que de verdad Está comprometido Con la mejor suerte De los dominicanos Y de las dominicanas Él tiene liderazgo Suficiente En el partido De la liberación Dominicana Para enterrar Junto con el pueblo Las posibilidades De retorno De aquel Que se cree dueño De la nación dominicana Porque tiene la posesión De blindaje Que se otorgó Cuando ejercía El poder directo Leónel Fernández Reina El presidente Danilo Medina Quiero decirle aquí Con todo Con todo respeto Y el cariño Que le tengo Se lo quiero decir También Él será responsable De manera fundamental De la eventualidad De un retorno Diabólico De Leónel Fernández Reina Porque él tiene Liderazgo suficiente Para impedirlo No necesariamente Él tiene que ser Candidato Si no puede serlo No tiene que serlo Pero tiene fuerza Para definir Una candidatura Que sea diferente Y que entonces Enfrente A dos partidos En condiciones Distintas Por lo tanto Esa es mi primera solicitud Y la solicitud Al Tribunal Superior Electoral Que más que solicitud Porque a los tribunales No se les solicita Cosa Es la expectativa La esperanza De que ellos van A emanar Evacuar Una sentencia Que de seguro Que se sentirán Orgullosos De lo que habrán hecho La sentencia Que consolidaría El proceso democrático En la República Dominicana Don Tomás Hernández Alberto Apreciamos muchísimo Esta conversación Nosotros aquí En Aeromundo Lo vamos a traer En muchas ocasiones Usted se ha ganado Esa posición Ante la familia Dominicana De ser un defensor De la democracia Y de la libertad Nosotros también Le reconocemos Y valoramos Que usted Es un líder opositor En favor De las mayorías Que usted Es un preocupado De pobres Y clase media Le reiteramos Que este programa Siempre va a estar A su disposición Amigos televidentes Le hemos presentado A nuestro segundo Personaje de la semana Lo ha sido Don Tomás Hernández Alberto Un líder opositor Comprometido Con la defensa De la democracia Y de la libertad En la República Dominicana Y como siempre Vamos a hacer Nuestra breve sortación Y hoy Nuestra breve sortación Es continuar Conversando Con el presidente Constitucional De la República Con el licenciado Danilo Medina Sánchez En esta audiencia Que nos concede Muy amablemente Cada domingo Señor presidente No hay la menor duda Que los grandes escándalos De corrupción Que ocurrieron Durante el desgobierno No peledeísta Presidido Por el presidente Corrupto Y abusador Del doctor Leonel Fernández Reina Todavía Presidente Del partido De la liberación Dominicana Le va a tocar Le va a tocar A usted Y nos explicamos El escándalo De la compra De ocho aviones Super Tucano A la empresa Embraer De Brasil Y que ahora Se ha descubierto Un soborno De 3.5 millones De dólares Entregado Al coronel Carlos Piscini De la fuerza Aérea Dominicana Asistente Militar Del mayor General Activo Pedro Antonio Es decir El que fuera Jefe de la fuerza Aérea Dominicana Y secretario De las fuerzas Armadas También Pero también Está involucrado Un senador De la república Es decir Ya se abrió Causa penar En Brasil Por esa investigación Al descubrirse Ese soborno Donde hay Involucrados Nueve funcionarios De la empresa Embraer De Brasil Es decir De la empresa De aeronáutica Brasilera En esa entrega De soborno Nosotros De acuerdo De acuerdo A nuestras Informaciones Señor Presidente Ese escándalo Se va a conocer Ahora que la Procuraduría General De la república Ha estado También Dándole Seguimiento Y supliendo Informaciones De los De los personajes Que están Que están Están siendo Investigados Nosotros creemos Que será en su gobierno Señor presidente Que este escándalo Demostrará Hasta donde llegó La corrupción Sin sanción En el desgobierno Peledeísta De Fernández Por otra Por otra parte Señor presidente De acuerdo A nuestra Fuente Otros Cinco Grandes Escándalos Con carácter Internacional De corrupción En el país Se van a Presentar Se van a Conocer También En la república Dominicana Es decir Que vamos A estar Envuelto En un hombre Que quiere Retornar Al poder Logrando La candidatura Presidencial Un corrupto Como el presidente Ese presidente Abusador De Leonel Fernández Reina Todavía presidente Del partido De la liberación Dominicana Ese que se ha Negado Ante el pueblo Dominicano A rendir Cuenta Ni siquiera Rinde Cuenta Y le explica Al país Como su gobierno Compró Ocho aviones Super Tucano Sobrevaluados Y que le explique Con detalle Quienes Intervinieron Quienes Participaron Y si también Participó La empresa Odebrecht Esa que figura En la república Dominicana Participando En tantas Obras De construcción Es decir Son preguntas Que hay que Contestar Hay que Contestarle También A la familia Dominicana Si en el país Se puede robar Sin sanción Se puede Recibir Sobornos Que podrían Alcanzar A 11 millones De dólares Por la compra De 8 aviones Super Tucano Por 93.6 millones De dólares Y no va a pasar Nada Señor Presidente Solo ese Escándalo Marca Marca La administración PLDista De Fernández Pero que La administración Suya Señor Presidente Tiene a la mayoría De los miembros Del comité político Y del comité central Del PLD Que llegaron El 16 de agosto Del 96 Con Fernández Y siguen En el poder político Siguen En los mismos Cargos Hasta los Precandidatos Multimillonarios Siguen En los mismos Cargos Y usted No lo cambia Señor Presidente La democracia Dominicana Necesita De la transparencia Honesta Y responsable Como nosotros Sabemos Lo bien valorado Que es el demócrata Danilo Medina Sánchez Hoy Presidente Constitucional De la República Obligue Transparencia Para que el Ministerio Público La Procuraduría General De la República Le diga Todos los detalles De esa compra De los ocho aviones Super Tucano En tiempo En que Leónel Fernández Reina El presidente Corrupto Y abusador Y todavía Presidente Del PLD Se niega A rendir cuenta Señor Presidente Hay miseria Hay desempleo Hay pobreza En crecimiento Diferente Diferente A lo que usted Afirma Que la pobreza Se ha reducido Nosotros Disentimos De usted Pensamos Igual Estamos convencidos Igual Que el programa De desarrollo De las Naciones Unidas Que dice Que 408 mil Dominicanos Al 2012 Pasaron De clase media A pobres En estos tiempos Señor presidente En que El desempleo No ha crecido Usted No prometió 100 mil Empleo Por año No se Ha podido Lograr Pero usted Hizo una Gran promesa Señor Presidente Y tampoco Poco se ha logrado Mejorarnos La calidad De vida A todos Los dominicanos De todos Los colores Señor presidente En democracia Y en libertad Queremos Que el primero De todos El mejor Valorado El único Peledeísta Bien valorado Nos demuestre Que va a fortalecer Las instituciones Que no va a tolerar La impunidad Que no va a permitir El silencio Para callar El robo Y el saqueo Al patrimonio De la nación Como ocurrió Durante 12 años Del desgobierno Peledeísta De Fernández Ojalá Señor presidente Que usted Haga lo que tiene Que hacer Y lo que nunca Se ha hecho Darnos transparencia En tiempo En que el prócer De la república De nuestra epopeya Histórica reciente De los últimos 53 años Su amigo Y maestro Don Juan Bosch Le enseñó Ética y moral Y hoy El pueblo Dominicano Comprueba El saqueo Y el robo Que se lo enrostran En sus caras Al quien le dio La educación Política Y que ha sido Traicionado Y abandonado Por discípulos Inescrupulosos Y corruptos Encabezado Por Leonel Fernández Reina Brasil Abre proceso Por soborno Super Tucano Procuraduría Confirma investigación Sobre alegada Corrupción Con aviones Tucano Procuraduría Colabora con Estados Unidos Y Brasil En investigación No vamos a continuar Con los periódicos Por el tiempo Señor presidente Por último Tenemos que decirle Presidente De todos Que el encarecimiento De los artículos De primera necesidad Continúa Que el encarecimiento De las medicinas Continúa Y que los hospitales De los pobres No hay eficiencia Porque no hay La cantidad De medicamentos Y los servicios Limitados Para darle Una salud Garantizada A un pueblo Dominicano Que la necesita Ojalá Señor presidente Que usted Pueda darse cuenta De que hay que Trabajar Para los pobres Y para ello Hay que eficientizar Su administración Donde hay Tantos funcionarios Que tienen 14 años En las mismas posiciones Y están cansados Y muchos de ellos Multimillonarios Que llegaron Pobres El 16 de agosto Del 96 Y no pueden Dar explicaciones Reflexione usted Y nosotros Señor presidente En tiempo En que en la República Dominicana Un programa De televisión Como Aeromundo Al servicio De la democracia Y de la libertad Patrocina El cambio El cambio Político Para frenar El continuismo Del partido De la liberación Dominicana En el poder Para que cada Cuatro años Tengamos un presidente Diferente De un partido Diferente Y así Fortalecer El mejor sistema De todo El sistema Democrático En la República Dominicana Muchas gracias Y hasta el próximo Domingo Si Dios quiere Con otro Aeromundo Responsable Y constructivo En favor De las grandes Mayorías Y muy especialmente De los más pobres Y de la clase media Que se empobrece A todo lo largo Y ancho De la República Muchas gracias Y hasta el próximo Domingo Si Dios quiere De las grandes Aeromundo.